¡Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa! Hoy me siento muy joven al lado de nuestra invitada, Doña Clara. Es una mujer de mucha experiencia y muchos años. Muy buenos días, Doña Clara. ¿Cómo estás? Oh, no tienes tantas flores. Sí, estoy bien. Estoy muy gracia por estar con tu buena persona en este programa. Bueno, Doña Clara, estamos aquí para orar. Tú siempre has sido una persona de oración, ¿cierto? Sí, Manolo. Dios siempre es la persona más querida para mí. Yo hablo con Él todo el tiempo. No es como hablar con mi querido Horacio, pero nos comunicamos de todas maneras. Yo con Él y Él conmigo. ¿Horacio? ¿Y quién es Horacio? Mi querido esposo, Mondongo. 52 años de casados. ¡Ay, qué dicha! ¡Oh, tu esposo! ¿Y qué está haciendo él ahora? ¿Está viajando o haciendo alguna vuelta? No, Mondongo, querido. Él murió. Hace tres años. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No lo sabía! ¡No, perdóname! ¡Lo siento mucho! ¡No lo sabía! Yo lo sé, Mondongo. ¿Cómo ibas a saber? Sí, lo extraño mucho, me querido Horacio. ¿Cómo me molestó cuando estaba vivo? Ahora me molesté que no esté conmigo. Sus ronquidos me molestaban y ahora es difícil dormir sin sus ruidos. ¿Y Él era muy ruidoso? Pues, no tanto realmente. La cosa es, Mondongo, que yo era como mucha gente. Yo no apreciaba las cosas en la vida cuando las tuve. Yo no me di cuenta, no asustó nada que era, hasta cuando fue demasiado tarde, hasta cuando las perdí. Sí, como cuando Puchito, mi perrito de peluche, se fue en el mar. ¡Ay, qué día tan horrible! Lo dejé en la playa, lo dejé solo, allá en la marea. Y subió, subió, subió de una manera impresionante. Y cuando me di cuenta, allá estaba flotando. ¡Ay, no! ¡Mi pobre Puchito! Tranquilo, Mondongo. Yo sé que es muy difícil, como con mi Horacio. Pero Dios está con nosotros. Cada día es un día nuevo que Él nos da. Y podemos apreciar lo que tenemos hoy. Esto es lo que yo aprendí hablando con Dios. Apreciar lo que tengo hoy. Mi saludo, buenos amigos como tú. ¡Oh, gracias, Clarita! Yo te aprecio también mucho. Necesitamos apreciar todo que Dios nos da. Sí, como Rasputín. ¿Rasputín, Mondongo? Rasputín, mi pollito de peluche. Pues, ni preguntes, ¿no es tiempo ya para orar? Claro, Mondongo. Siempre hay tiempo para orar. O en otras palabras, hablar con Dios. Bueno, oremos para que Dios nos ayude a apreciar las cosas que tenemos hoy. Sí, las personas, antes de que las perdamos. Dios, gracias por este día. Gracias por hoy y todo lo que nos has dado en este día. Ayúdanos a apreciar lo que tenemos en cada momento, porque tan fácilmente es todo. Se puede perder. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y gracias, doña Clara, por tu oración. Es muy bueno que apreciemos todo lo que tenemos hoy. Y también apreciar los buenos recuerdos de tiempos pasados. Como tú con tu Horacio, o yo con mi Puchito. Y ya sabes, si tienes una espectacular historia que contarnos, escríbenos a mioraciones.yahoo.com Esto ha sido porque oramos. Dios te bendiga. Ay, ahora sí, cuéntame la receta. Pues, primero, tengo que buscar la receta de mi mamá. Ella me enseñó todo lo sobre cocinar. Ay, pero yo... Ella fue una cocinera muy buena. Yo me acuerdo de esas galletas. Ay, el olor nada más. Ay, son bonitas. Las comía con mi Puchito. Yo las comía cada tarde con Horacio. Ay, Horacio. También buenos recuerdos. Gracias, señor, por permitiéndonos vivir esos momentos. Sí.